¿Qué tal? ¿Cómo están? A lo mejor vos estás mirando este lugar, bueno, es mi oficina, pero podría ser tu casa o el salón donde ponés el televisor, o andás a ver en tu oficina también. Bueno, acá pusimos este hermoso Smart Samsung, una belleza, lo pueden ver sin marcos ni nada. Y a lo mejor todo el mundo utilizaría este control remoto para prender un televisor o para hacerlo sencillo, lo más probable es que aprietes acá y lo prendas. Bueno, este tiene reconocimiento de voz, así que vos sencillamente al televisor agarrás y le decís hola tele, y lo bueno es que la tele te responde y se prende automáticamente. Ahí tenemos, vamos a bajarle el volumen, lo podríamos hacer con... Tranquilamente, ¿no? Con este. Pero el Smart Samsung también trae este hermoso aparatito, que ves acá tiene como la señal de un micrófono, y en parte es eso. Este es el micrófono, esto sería como un pad para mover el mouse, y también te da otras opciones que vamos a ver más adelante. Suponete que en este lugar hay mucho ruido, entonces tendría que estar al ojirito para que el televisor me se entere de mí, porque te reconoce fácilmente. Te decís hola tele, inmediatamente aparece abajo ese menú. Lo bueno del Smart TV de Samsung es que es un gran centro de entretenimiento. Por ejemplo, yo le digo... le digo opciones. Le digo Smart Hub. Entonces ahí aparece el Smart Hub, que es exactamente el lugar de entretenimiento que tiene el Smart TV de Samsung. Como pueden ver en la pantalla del Smart Hub, ahí aparece salir. De acá aparece lo que uno necesita, y podría volver de vuelta a la televisión, o Smart Hub, y aparece nuevamente el centro de entretenimiento. Si se fijan, tiene muchas cosas. Puedes tener o distintos tipos de aplicaciones u otros programas que ya vamos a ver, que está dentro del poderoso Smart TV de Samsung, que tiene un gran procesador, y podríamos utilizarlo. O bien con el control remoto que les había mostrado, o lo podríamos hacer con la mano. Si yo levanto mi mano, automáticamente, se fijan, ahí abajo aparece una mano. Entonces, ¿ven? Yo puedo mover el puntero con mi mano. Y realmente lo reconoce muy fácil, muy fácil. Vamos a donde queremos ir, vayamos a navegar. Cierro la mano acá, y una vez que la cerré, aparece lo que estoy buscando. Podríamos seguir o con la navegación, o podríamos estar buscando, y se convierte en un full browser. Podríamos o ingresar la palabra que queremos, o podríamos buscar en internet. La verdad que es muy cómodo, porque el reconocimiento de movimiento es muy bueno. Insisto, solo levanto mi mano, y una vez que tengo la mano, vean cómo se mueve de fácil el puntero. Vayamos a... No sé, a ver, podemos elegir varias cosas. Vamos a elegir un video. Una vez que lo elegimos, empezamos a navegar, y en este caso nos está llevando al web browser, en donde podemos ver o películas, o nos da opciones, o podemos hacer lo que queramos. También podríamos navegar en internet. Ahí lo cierro. Vamos a buscar Vorterix. Apareció el teclado. Y ahí se me dio la opción, Vorterix.com. Es facilísimo. Abro y cierro mi mano, y a partir de ahí empieza a buscar. Vamos a buscar en... Qué sé yo, a ver. Está O'Connor Transmisión en HD, Orcas, Huff. Vamos a ver la página, Vorterix.com. Vamos a buscarla acá. E inmediatamente, el televisor es tan inteligente que se va a internet. Ven, ahí aparece el buscador de Bing. Entonces vamos a decir, lo que yo quiero es ir a Vorterix.com. A ver. Genial. Bueno, este es alguien que gentilmente hizo una página con nosotros. La podríamos navegar continuamente. Pero también podríamos utilizar este control remoto, y utilizar esta parte del pad para poder moverlo. Ven, ahí muevo mi dedo. Una vez que lo tengo, como en cualquier pad, aprieto en el medio y se conecta. También podría ir acá arriba y navegar lo que quiera. Pero volvamos al hub, Smart Hub. Aquí nuevamente, puedo utilizar o el mouse que tengo acá, o bien podría hacerlo con la mano. Vamos a ir a ver a Social TV. O podríamos ir a Netflix. O podríamos ver cualquiera de los juegos. Podríamos crear aplicaciones. Podemos hacer lo que quieras. O sea, realmente la navegabilidad es muy sencilla. Tanto con este control remoto, como, insisto, con la mano. Apenas levanto la mano, ya me la reconoce. Tiene cámara, reconocimiento de voz. Pero te lo voy a mostrar en otro tutorial. ¡Gracias! Gracias por ver el video.